El Juego Planetario 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 América perdía sorpresa, perdía cualquier tipo de explosión y se convertía en una pelota que le entregábamos al rival. Cuero, que fue también otro de los destacados, con su velocidad también, tuvo un par de remates, fue a quien terminaron haciéndole la falta para el penal, entonces fue una actuación destacada. Cox lo vi como un jugador con una mezcla entre lo que hacía Martínez Borja, aguantando el balón y girándose para patear, y lo que de pronto en algún momento fue Olmes García, que pivoteaba muy bien. ¿Qué le falta a Cox tal vez? Un poco más de explosión a la hora de definir, un poco más de chispa, un poco más de aceleración, pero me parece que lo hizo bien. En general el equipo se comportó de forma tranquila, el resultado fue muy corto porque debió haber sido mucho más, más teniendo en cuenta que ese rival fue muy pobre, pero vi conceptos tácticos muy interesantes, vi un equipo agresivo, vi un equipo solidario, vi un equipo que cuando perdía el balón utilizaba muy bien los conceptos de reducción y entre 4 o 5 jugadores de América encerraban la línea de pase y no permitían que los de Leones avanzaran. Vi un equipo que cuando tenía el balón, cuando estaba en fase de posesión, utilizaba muy bien los conceptos de amplitud, jugaba por las bandas, ampliaba la cancha, desbordaba y utilizaba muy bien a sus laterales. Tal vez recargaron mucho el ataque por zona izquierda en un tándem entre Armero y Dajome y utilizaron, o olvidaron, dejaron de utilizar la banda derecha. Vi un equipo que sabe muy bien trabajar la parte de posesión, que conserva la posesión del balón, pero le falta esa resolución, le falta un poco de punch, un poco de finalización para tal vez concluir todas las cantidades de opciones que crea. Dejé a Brian Angulo para el final porque me pareció el jugador más destacado de este equipo. Aportó mucho en el tema táctico y sobre todo hizo algo que nosotros nunca vimos o que muy pocas veces vimos en su primera etapa en el América, y es que soltaba el balón rápidamente. Eso fue lo que hizo que Brian Angulo se convirtió en la figura del partido. Entregó muy buenos balones, le permitió a Cox y a los delanteros, tanto a Cuero como a Dajome, buscar el espacio, hacer diagonales, filtraba balones y hacía pases largos. Jugaba en largo, le metió tal vez dos balones a Cox, uno muy largo y otro que Cox no pudo definir, pero creo que fue el jugador más destacado. Cerró con broche de oro, anotando o convirtiendo la pena máxima que les decretaron. En teoría me parece que el equipo fue un equipo de 7, no le doy una calificación más alta porque el rival fue demasiado malo, pero lo importante es que ganamos y obtuvimos los 3 puntos. Empezamos bien, con buenas sensaciones, le hace falta trabajo a este equipo, sobre todo en la parte aérea porque tuvimos 15 tiros de esquina y en ninguno de ellos ganamos por arriba. Tal vez en defensa fuimos un poco más sólidos en el juego aderio, pero en ataque somos un desastre completamente. Hay cositas que trabajar, pero afortunadamente hay 3 puntos y hay tiempo para hacerlo. Muchachos, este fue mi resumen, esto fue lo que yo vi ayer, espero que ustedes hayan tenido buenas sensaciones también con este partido. No se les olvide, nos reenganchamos con el tema, vamos a seguir haciendo videos, vamos a seguir promocionando el tema de América y cada vez que ustedes quieran vernos, ahí van a estar, suscríbanse, activan las notificaciones y vamos a estar en contacto. Cuídense mucho, que el Señor los bendiga y pórtense muy mal para que la pasen muy bien. Un abrazo para todos, que estén bien, adiós.